Hola, durante el periodo de confinamiento por COVID-19 han sido muchos los vehículos que han estado parados sin ser utilizados y antes de volver a ponerlos en marcha es imprescindible hacer una revisión general previa para evitar averías durante su uso. En el vídeo de hoy os daremos algunas recomendaciones post confinamiento para que nuestros vehículos puedan ponerse de nuevo en marcha en las mejores condiciones. En primer lugar debemos tener en cuenta si nuestro vehículo ha estado aparcado en la calle o más protegido en un garaje. Si hemos tenido el coche en la calle es evidente que las condiciones meteorológicas, el polvo y la suciedad ambiental nos impedirán una buena visibilidad a través de los cristales por lo que será necesario limpiar el exterior del vehículo a consciencia. Antes de proceder a su limpieza debemos asegurarnos de que retrovisores, faros, pilotos, alerones y guardabarros están en buen estado para circular sin problemas hasta el lugar donde vayamos a limpiarlo. Si el vehículo ha estado en un garaje es probable que el exterior tenga un mejor aspecto y no necesite un lavado, aunque debéis recordar que siempre es recomendable mantener una buena limpieza exterior del vehículo para el mantenimiento de la pintura y demás elementos. Además no está de más limpiar el exterior del vehículo para eliminar cualquier posible gesto de coronavirus u otros patógenos. Y para una mayor tranquilidad, aunque no hayamos utilizado el vehículo durante el confinamiento, también podemos realizar la limpieza y desinfección del interior del vehículo haciendo hincapié en los siguientes elementos. Salpicadero, retrovisor interior, guantera, freno de mano, volante y palancas, reposabrazos, anclajes del cinturón de seguridad, manetas de las puertas y llaves. Después de la limpieza empezaremos a revisar otros componentes del vehículo que ha estado parado. Es importante revisar la presión de los neumáticos para que sea la adecuada y comprobar que no se han deformado o cuarteado por la falta de presión y estacionamiento prolongado. Respecto a la batería, es posible que se haya descargado y que el vehículo no arranque si hemos desconectado los polos ni hemos arrancado el vehículo durante todo el confinamiento. Ten a mano un arrancador de baterías, pinzas de arranque o el teléfono de asistencia en carretera por si fuera necesario y revisa los polos por posible sulfatación. Antes de ponerte en circulación, debes revisar que todas las luces del vehículo funcionan correctamente y sustituir las lámparas en el caso que sea necesario. Es importante revisar los niveles de líquidos, nivel de aceite de motor, refrigerante, agua de los limpio parabrisas y frenos, reponiendo los líquidos que falten. En el caso de los frenos, podemos realizar una comprobación rápida, pisando el propio pedal de freno para asegurarnos de que el tacto es el mismo o si por el contrario se hunde en exceso, notando un tacto espojoso. También es recomendable mover el vehículo unos metros y comprobar la zona donde ha estado estacionado para verificar pérdidas de algunos de estos fluidos. Por último, revisa el funcionamiento del aire acondicionado ya que la falta de uso puede haber provocado obstrucciones y la suciedad malos olores o humedades. Puedes utilizar un higienizante de aire acondicionado y un tratamiento de habitáculos para su limpieza e higiene. Estos productos se encargarán de eliminar bacterias y malos olores de superficies y tuberías del sistema de aire acondicionado, producidos por hongos y microorganismos. Cuando hayas revisado todos los elementos y hayas arrancado el vehículo, te recomendamos mantenerlo unos minutos a rarantí. Hazlo sin acelerar, solo con el vehículo arrancado para que todos los sistemas se pongan en funcionamiento y se engrasen bien. Si puedes, circula unos kilómetros para comprobar que todo funciona correctamente y no hay ni un ruido extraño. Y comprueba también la configuración de los componentes electrónicos, ya que pueden estar desconfigurados si desconectaste la batería o si se ha descargado. Si no eres especialista en mecánica, te recomendamos llevar tu vehículo a un taller especializado para una revisión más profunda. Podrán incorporar a tu vehículo adhetivos de alta calidad que mejorarán el funcionamiento de tu vehículo. Si sigues estos sencillos consejos de mantenimiento, evitarás averías y tu vehículo volverá a estar a punto tras el confinamiento o la pandemia por COVID-19.